¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a todos a Metiche. ¿Cómo están? Espero que le estén pasando muy bien y que tengan un muy buen miércoles. Oigan, el día de hoy tenemos preparado un episodio en el cual rompe un poco el formato en el cual lo tenemos. El día de hoy es meramente chisme, es encontrarnos, preguntarnos y tengo la fortuna de tener acá en el estudio a una persona que cuando yo llegué a trabajar a este sitio me dio la bienvenida de una manera espectacular y al contrario de cualquier cosa siempre fue apoyarme y estar ahí para mí y poderme guiar y orientar en este tema del trabajo. Ella es Lucy Corona. Amiga, ¿cómo estás? Bienvenida. ¡Wow! ¡Qué linda bienvenida, Irán! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Fíjate que lo que más me gusta es el lavadero, pues el chismecito. No, es que en este momento saquen ustedes su jabón y su ropa para empezar. De hecho yo tengo aquí mis preguntas, ¿eh? O sea, va de chisme, de chisme. ¡Padrísimo! Fíjate que justamente por qué pensé en este episodio para nosotros, porque es... Porque soy chismosa, gracias. Aparte, ya yo también. Mira, Metinche se llama este espacio. Pero fíjate que es porque de repente a mí me surgen muchas dudas sobre el andar de la gente que es más grande que yo. ¿No? Porque de pronto a mí me ocasionaba conflicto como, ¿por qué la gente tiene tanto conflicto con la fiesta de la gente, no? Entonces es como, en este momento, ¿cómo era salir de fiesta cuando tú salías de fiesta? ¿O te gustaba salir de fiesta? ¿O no te gustaba salir de fiesta? Fíjate que sí me gustaba salir de fiesta, pero no me dejaban ir. Uy, no, o sea, era un... No, no vas. Y entonces, por supuesto que me escapaba. Claro. Y por supuesto que me desbocaba, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Que ahorita yo digo, uy, o sea, qué gente. ¿Por qué hace fiesta? ¿Por qué no se portan bien? ¿Por qué llegan tan tarde? ¿Verdad más de temprano? Echense un cerealito o algo. O esto de laughter, ¿no? Lo nuevo. Uy, qué divertido. O sea, ¿y sabes qué es lo chistoso? Que cuando me daban permisos, me recuerdo la ocasión que una sola vez me dieron permiso. Y fueron unos 15 años de una amiga. Pero entonces mis papás dijeron, se pueden quedar. Y yo estaba feliz porque nos dieron permiso de estar hasta las 4 de la mañana. Y yo llegué y presumí que había estado hasta las 4 de la mañana. Ya. Gracias. Fin. Fin. Malo, malo. Y ya, ahora sí que fue la época más rebelde que tuviste. Yo creo que sí, porque realmente fui una niña muy tranquila. Yo creo que me desboqué ya cuando empecé yo en mis, en mis, este, no adolescencias. Ya estaba, ya tenía 25 años. Ey, ey. Somos bebés. Ey. Todavía somos adultos chiquitos. Y entonces, a mí me estresa, sí quiero que sepas, que me estresa un lugar donde yo no pueda platicar a gusto y con la música todo lo que da. Me estresa un antro, porque por supuesto que he ido y me estresa. Es que, es que uno es chismoso. Sí. O sea, a mí a la fecha también es como que, ay, qué padre el antro. Como ahora la nueva modalidad es, no podemos fumar en espacios cerrados. Ah, sí, eso me estresa mucho y me enoja. Bueno, nos salimos, pero entonces, ya ven, vamos a fumar y entonces ya platicas afuera. No, porque de repente a mí el antro me gusta y tal, pero sí, de repente es como que, ah. Y aquí, ¿a qué hora platicas? Es más, mira, fíjate, ve nada más mi mentalidad. Ahora que pasó, desgraciadamente, toda esta situación de los antros que quemaron, ve mi mentalidad. ¿Y qué estaban haciendo los antros abiertos a las seis de la mañana? Pues, lo están preparando para el día siguiente. No. Es que, como ahora ya la, a ver, yo por ejemplo soy de las personas que me salvo de mi casa a las once de la noche. Entonces, de las once a las seis, pues no es tanto tiempo. Unas siete horitas. Mira, una jornada laboral, dijeras tú. No, y está padre, está padre el antro, está, es, es divertido en mis tiempos. Bueno, estaba, sí puedo decir, ¿verdad? Sí, claro. Que en los nombres estaba, este, el Freedom, el XO, Inchátiro, entonces está padre, pero. XO lo conocí. Ay, no manches, o sea, ibas con biberón o qué. Es que yo tuve una etapa en la cual, sí, mami, voy acá y de repente el niño en XO padrísimo. Pero porque ahí una de mis amigas que es más grande conocía a la gerencia, entonces me dejaban pasar sin identificación. Ahorita la gente se pone bien pesada con eso. O sea, yo me acuerdo que antes, que cuando estaba yo en la universidad, yo tenía una cara más angelical que la que tengo en este momento. Era yo un poco más bebé de lo que soy en este momento. Entonces me decía, es que no puedes entrar. Y yo, pero, sí, o sea, soy mayor de edad de esto, pero es que por tu aspecto, si llega alguien y te la piden, nos multan a nosotros. Y yo, ay, qué triste. Yo hice eso cuando tenía 14 años. Hubo un tiempo que mi mamá se fue de paseo, la señora, se fue a Italia. Padre, amor. Y entonces mi papá se quedó a cargo de tres chamacos. Entonces, tres chamacos, él trabajaba y era la casa y era... Entonces, un día llegué, en aquel entonces le llamaban discos. Ajá. ¿No? Entonces tenía 14 años, o algo así. Y una amiga me pintó y le dije a mi papá que iba a ir a una tardeada. Padre. Y entonces me fui a la disco. En aquel entonces era el fachá. ¿O molín? No, era el fachá, creo que fue una de las más jodidonas. Ajá. Este, y entonces me fui y nunca me pidieron la identificación porque me arreglaron que sí estaba muy grande. Pero también algo bien chistoso. En ese tiempo estaba de chisme, fíjate que no lo recuerdo, qué horror. Estaba de chisme alguien que mataba supuestamente, porque además eran los chismes de el descuartizador. Viejitas. Ajá, el chupacabra. Y en aquel entonces era un tipo, no recuerdo el nombre. Y salí corriendo de ahí. Porque vimos un tipo solo en el fachá, de negro, así como rodando la pista. Pues el hombre iba a dar su putivuelta. Y me dio miedo, y me salí. Sí, claro. Pues es que cuando no estás acostumbrado al tipo de lugares, es como que, ay no. Y media babas, o sea. Pero pues el muchacho andaba dando su putivuelta a ver con quién la conquista de la noche. O sea, yo fui media babas porque dije, no lo vuelvo a hacer. Y a mi papá le mentí, ¿no? O sea, mi papá de hecho se fue sin saber esa mentira que yo le hice. Híjate. Después yo, oye, ¿cómo será eso de el trascender? Te pasarán una lista de, mira, esto es la verdad. La verdad oculta. Así es. Oye, Iram, ¿a ti qué te estresa? Hablando de todo esto que me decías de la música así, de la antrio. ¿Qué te estresa? Mira, yo soy un chihuahua. Yo vivo en cortisol, entonces de repente todo me estresa. A mí, por ejemplo, ¿qué me estresa? Yo me ingento muy rápido. Soy una persona que se ingenta extremadamente rápido. Una vez en mi cumpleaños, en el famoso after, largué a toda la gente y me salió a fumar a la entrada. Se podía fumar adentro todavía. Me salió a fumar a la entrada porque me habían estresado. ¿Y para qué te quedabas? Pues porque yo lo, porque anfitrión, mi cumpleaños, ¿no? Y entonces de pronto era como que, ay no, ya, cállense, ya. O sea, porque aparte hay un momento. Soy una persona que me gusta que me den atención, pero cuando es demasiada es para. No puedo yo con tanta atención. Me estresa eso. Me estresa que la gente sea grosera con las personas que nos atienden. Yo, que tú seas grosero con un mesero, con una persona que nos ayuda a limpieza, a mí eso no me gusta. Porque de repente he conocido personas y salía con una persona que era como que, ajá, sí. Y entonces con este ademán de mano de, ajá, sí, ya, gracias. Y entonces, no, yo no podía. Yo no podía eso y que... Y sabes que me estresa mucho que la gente sea falsa. O sea, o que tenga como mal vibe. Es falsa en el sentido, no de que sea falsa conmigo, no. Sino que de repente tú cachas a la gente en su incongruencia. Es como, es tan bonito de decir, pues sí, soy mala persona. O sea, pero no daño a nadie. Soy criticón, pero no daño a nadie. Y entonces es aquí donde entra el lavadero. ¿Quién te estresa? ¿Quién te estresa? ¡Ay, ay! ¡Padrísimo! Y yo. Vamos a llorar en este... Fíjate que... ¡Ari! ¡Ari nos estresa! Que, por cierto, muchas gracias por estar acá en los controles, Ari. Mira que... ¿Quién me estresa? ¡Ay, en este momento mi hermana! Mi hermana me estresa de una manera. Es que yo soy una persona que tengo mucha energía. Y a mi hermana le corre a tole por las venas. O sea, es... Oye, necesitamos hacer esto y esto y esto. Yo ya lo hubiera terminado y ya. Primero se toma su tiempo. Analiza. ¿Pero qué? ¿Dónde? No pasa nada. Ajá. Y yo así de... Era para ayer. ¿Por qué no estás haciendo las cosas? Entonces, que la gente no tenga una capacidad de reacción a como mi cabeza me lo dicta, eso me estresa. Sé que es algo que yo tengo que... Como que, a ver, no. Toda la gente tiene tu nivel de energía. Relájate un chingo, por favor. No, pero así de repente es... Quítate mejor, yo lo hago. Y entonces, eso pasó mucho con mi hermana. Y ahora mi hermana es la persona de... Le mandé un mensaje el otro día. Le dije, oye, necesito que busques tal cosa. Lo que me respondió, me exasperó de una manera que le terminé diciendo. Bueno, ella me contesta. ¿En dónde está? Y le dije, nena, nos pagaron la misma cantidad de idiomas a los dos. Hablamos la misma cantidad de idiomas a los dos. Y buscar en los dos idiomas que hablamos significa lo mismo. Algo que no sabes dónde está que tienes que buscar. Como cuando dices, ay, es que perdí mis llaves. ¿Dónde las dejaste? Ajá. ¿Dónde las perdí? Ajá, es como... Si yo me acordara dónde las dejé, me estarían perdidas. Entonces, ese tipo de cosas me desesperan tanto. Me estresa de sobremanera. Es, no, no puedo. Es que... Bueno, a los que nos escuchan, déjenme decirles. Algunos lo conocen, otros no. Pero yo el poco tiempo que tengo de conocer a Irán... Sí, se estresa. Sí, no, sí. Te digo, yo... Yo un chihuahua en cortisol soy de repente. Es como... Temblando, todo tembloroso. Y aparte que el niño tiene una adicción importante al café. El otro día estábamos en junta y dije... Es la cuarta taza que llevo. Durante la reunión. Y eso era un tiempo de... ¿Qué habíamos estado ahí? ¿Una hora? Sí. ¿Una hora? Y entonces... Pero también soy bien distraído. A veces me desespera mucho que soy tan distraído. No sé si tú estabas el día que estábamos en la reunión y de repente dicen... Ah, bueno, Irán, no sé qué... Y mencionan otras dos personas para arreglar lo de un evento. Y entonces yo dije... Ah, porque el director dijo... Lo arreglo con estas dos personas. Y dije... Ah, bueno, me levanté y me salí. Y preguntó por ti. Y me regresaron y me dice... ¿Por qué te sales y estoy hablando contigo? Sí, sí, sí. Sí, yo estaba en esa reunión. Pero es que en mi cabeza fue... Ah, pues si lo arreglas entre ellos, yo tenía que ir al baño. Y yo digo... De bolas. Ajá, pues bueno, con permiso. Oye, Irán, fíjate, parece que yo... Yo te voy a entrevistar. Ay, pásale, bienvenido. Gracias. Bienvenida. De cuatro años para acá, ¿qué ha cambiado? Hablando de antros, hablando de fiestas, hablando de after, hablando incluso de trabajo y de estrés. ¿Qué ha cambiado para bien y para mal? Mira, en mí de cuatro años para acá, en terapia pasó algo muy importante. Dejé de pelear conmigo y me abracé. Entonces, todo lo que a mí me ocasionó... Porque, a ver, había muchas cosas que a mí me ocasionó mucho conflicto porque yo no me abrazaba. Entonces, ¿qué pasaba? De repente me chocaba porque me estaba checando. Y entonces, cuando yo me abracé, yo empecé a ser un poco más libre. A nivel fiesta que ha cambiado, pues, en mi nivel de fiesta, yo era... Es que, a ver, aparte, a mí me dejaron salir... Me dejaron salir. Me escapé a que ya ves, pero me dejaron salir hasta los 18 años. Yo empecé a tomar hasta los 19. De los 19 para acá, padrísimo. Padrísima la borrachera. Entonces, cuando yo empecé a salir, a mí se me dijo, tienes permiso hasta las 3 de la mañana. Y entonces, yo siempre tenía ganas de ir al after. No era como el sueño más grande que yo tenía porque en el after y qué pasa y tal. Es un engaño. Si no tienes el nivel de fiesta para ir al after, no vayas. Vete a dormir. Porque nada más te vas a encontrar con güeyes más borrachos que tú. Les vas a tener que andar solucionando problemas, sacándoles la cuenta si estás más sobrio. Incluso me ha tocado cerrar cuentas y saldar cuentas porque la gente ya no está en condiciones ni siquiera de pasar su tarjeta. Híjole. ¿No? Entonces, como, ahórratelo. Si sientes que no. Yo salgo a lugares en los cuales me siento seguro. Porque sí, de pronto, hay sitios que a mí no me hacen sentir seguro. En algún momento, en uno de los antros quemados, alguien va y me dice, Ah, sí, una persona. Pues yo bailando, yo descalquierándome claramente, yo perreando hasta el piso y tal, ¿no? Entonces, va un fulano y me dice, tú casi es aquí. Tú tienes que estar en un lugar de putos. Eso no es para ti. Aquí no es para ti. Afortunadamente, yo conocí a la gerencia de Mint. Que espero que estén bien y que puedan. Que todo en orden, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? O sea, me acerca el gerente y me dice, chulo, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Y le dije sí. Pero yo le dije sí porque yo estaba en una situación como de riesgo y no quería como que, ¿sabes? Y entonces, el fulanito empieza a hablar, es que este puto, no sé qué, porque vienen aquí, si ellos ya tienen sus bares y sus lugares y no sé qué. Ellos ya tienen sus bares. Ajá. Sí, claro, ¿no? Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? A la gerencia le pide que se vaya. Ay, porque me conocían. Ajá. Entonces, como, es un tema de, solo porque me conocían. ¿A cuántas personas? Sí, porque ¿qué hubiera pasado? Ajá. Ajá. Entonces, por eso no te puedo decir como tanto de la fiesta o cómo ha cambiado porque yo no voy a muchos lugares porque no me siento seguro. De afters te puedo decir que he llegado a todos los lugares, ¿no? Pero sí, de fiesta, creo yo que no es algo nuevo, pero la fiesta siempre ha sido un lugar muy inseguro. ¿Por qué? Porque estamos intoxicados, estamos en el desmadre, en la borrachera y tal. Este, a mí me pasó una vez que algo le pusieron a mi bebida y me puso, pero turbopedísimo y mi papá tuvo que ir por mí, padrísimo. Eso sí, mis papás nunca se han espantado. Ajá. En ese momento le marqué a mi papá, yo no podía articular palabra y me dijo, por favor, dile a con quien estás que no te quiten la vista de encima. Ajá. No, entonces yo no podía articular palabra y para esto eran como la una de la mañana. Yo soy la persona que te aguanta la fiesta hasta las seis, siete de la mañana. Entonces me dijo, para que estés a ese nivel de borracho, tuviste que haber empezado a tomar desde las dos de la tarde. Ajá. Y me dijo, no, algo pasó. Justamente mi papá me llevó un toxicológico y resultó, ni me acuerdo que me habían puesto, pero resultó que había algo en mi sangre que no era alcohol. Yo sé que sí te has sentido en peligro. Sí, 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 sí. Y yo como hombre. Claro. No, en este momento en el que vivimos, no es nuevo, pero es visible, porque todo el mundo tenemos la oportunidad de externar nuestra opinión a través de redes sociales. Así es. Ajá. Afortunadamente. Por eso mucha gente dice, ay, no, es que la generación de cristal o es que esto, no, es que nada más ahora es visible. Lo que pasa es que antes estábamos callados. Así es. Antes había, no, bueno, pues antes, ¿cómo iba a haber un homosexual? De hecho, ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Pásale. Me acabo de enterar, ayer, antier vino un fulano a la catedral a rezar un rosario. Ajá. Que es que un artista. Yo no lo conozco, ayer me enteró, me enteró quién es, y me platican de él, que es que él era gay. Y entonces se convirtió. Uy, padrísimo. Ajá. Entonces yo dije, ¿quién se convirtió? Esa, esa mentalidad, te lo juro que es ochentera. Te lo prometo. Porque en mi salón, por ejemplo, de clases, si había una persona gay, no, pues lo tenían que convertir. ¿Cómo lo convertían? Pues a punta de fregadazos. Ajá. Tuve amigos que sus papás les pegaban porque se juntaba con nosotras las mujeres. Esa, esa idea, o sea, siempre estuvo. Lo que pasa es que esta generación nueva lo está hablando porque anteriormente no lo hablábamos. Era un tabú, era un tabú, era un pecado, porque además a nosotros nos adoctrinaron, ¿no? Con la religión y entonces era pecado. Pero lo más fuerte de todo es que este tipo que vino a rezar un rosario en la catedral se convirtió porque era gay. Entonces, te lo prometo que yo así volteé y dije, ¿cómo uno se convierte? Pues si no es gripa. Ajá, mira, es que también a ella es como, pues respetar la creencia de la gente. Él, en su convicción, si no es una estrategia, porque ojo, muchas veces hay gente que se declara y que sale del clóset por moda. Ah, sí, porque también es por moda. Les conviene, porque se les hace más cómodo. Porque van a recibir dinero. Así es, justo, justo, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, está bien, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tú vienes con este discurso, es un discurso que dices, ajá, pues ajá, ok, ok, te convertiste. Eras un transformer. Claro. ¿Qué eras para convertirte, no? Entonces, simplemente te convertiste. ¿Por qué lo hablas así? Porque yo no puedo creer que durante su proceso diga, ay, hoy sí, hoy no. También tenemos que entender que existe ya la bisexualidad y que hay como todas estas cosas. ¿Qué va a pasar? En algún momento va a ser, ay, es que recaí. No es una droga, no es una situación, simplemente es algo que tú estás como queriendo ocultar, queriendo tapar, porque es más cómodo. Y esto es muy importante. La comodidad en la que te da el decir que no eres. Y el confort en el que vives. Claro, porque la verdad es que salir del closet y vivir tu vida abiertamente es tener mucho valor. Porque estar, me ha pasado, yo he conocido gente que tiene hijos y está casado y son personas homosexuales que tienen una doble vida, ¿no? Y entonces, es, qué triste, porque así arrastras a la gente. Claro. Bueno, ¿qué va a pasar el día de mañana que la señora se entere? Le vas a dar mentalmente a la madre. Bueno, pero también hay mujeres que lo saben. Ah, bueno, también eso sí. Y ahí es donde tú dices el confort, porque ya es una familia que está viviendo en confort, ¿no? Entonces, cierran los ojos. A mí se me hace muy difícil, creo, yo no, no lo sé, pero creo yo que es muy difícil llevar una doble vida, creo yo. En algún momento te tiene que salir algo. Pero es que hay gente que tiene el corazón para hacer eso, para las dobles vidas, o sea, y que tiene la astucia y la inteligencia para llevarlo, ¿no? En mi caso yo soy una persona extremadamente transparente. Así es, me consta. Yo, pasa algo, se me nota en la cara. O sea, yo no puedo mentirlo si lo estoy planeando, porque tú te vas a dar cuenta que lo tengo completamente estructurado en mi cabeza. Ajá. Entonces, por donde tú me cuestiones, yo te voy a tener manera de decirte, ah, es que, por ejemplo, me salí a tal hora porque hice tal cosa y desde entonces, entonces yo escuché a alguien que dijo, explicación no pedida, verdad, no me acuerdo el término acusado, pero como verdad a la vista, ¿no? Es que el culpable da explicaciones. Así es. De algo que no pidieron. Ajá, y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la gente hace de que no, es que yo estuve e hice? Y es como, ajá, ¿por qué me estás dando tanta explicación sobre las cosas? Y es lo que pasa. Este fulano, del que hablamos en específico, yo no lo ubico. No sé si su mamá lo ubique. Entonces, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que hace? Entonces, busca al grupo que son los fans más fieles y les está dando en una creencia que ellos tienen. Así es. Entonces, ¿qué es lo que busca fans? ¿Cómo los va a conseguir? Vamos a rezar un rosario por todos los homosexuales que hay para que ya no sean homosexuales. Para que se conviertan. Para que se conviertan, para que la familia. Para que lleguen, ¿qué? ¿Al celibato o con? Pues no sé, porque toda esa gente habla de que la promiscuidad y esto y yo. O de las relaciones abiertas y yo. Es que ahorita las relaciones ya son abiertas porque se hablan, porque hay dos personas enteradas de la situación. ¿Cuántas personas vivieron una relación abierta donde solo el hombre tenía la oportunidad de tener la relación abierta? ¿No? Y entonces es a lo que vamos. Vivimos en una doble moral tan cabrona. Tremenda. Que terminamos pensando y terminamos diciendo. Ay, es que yo sí puedo salir con más personas, pero tú no. Así es. ¿Y por qué tú no? ¿No? Y entonces, ¿cómo vamos nosotros a poder hablar libremente? Por ejemplo, a mí, y algo que me quedó muy claro desde muy chiquito, es el Dios en el que a mí se me enseñó a creer, no es un Dios que castiga. Es un Dios que ama. Es un Dios que por algo te dio la vida, por algo te dio las características, quién eres. Alguien me preguntaba, ¿cuándo tú supiste que eras gay? No te puedo decir, el 12 de noviembre de mí. Porque justamente cuando yo empecé con esa situación, tú no sabes lo que a mí me fascinaba ir al departamento de ropa interior masculina, a ver a los muchachos en calzones. No, y yo tenía seis, ocho años. Entonces, no entendía qué era. Yo era, quiero tener el cuerpo como él, quiero estar como él, tal. Después, empecé a admirar hombres, empecé justamente a esa parte, ¿no? Como que los hombres y esto. Y ya después, me enteré y dije, ah, ok, entonces, por eso, y por eso no me llevo tanto con los niños. Por eso me llevo mucho más con las niñas. Entonces, yo no te puedo decir en qué momento, porque incluso le preguntas a mi, a mis abuelas, le preguntas a quien le pregunte, le va a decir. Desde que el niño está chiquito, andaba queriendo traer nahuas y capa para todos lados. ¿No? Entonces, es, ¿cómo te vas a convertir de algo que no se sienta? Así es. Es, se me hace muy ilógico. Pero yo creo que tú tuviste esa oportunidad. Sí, claro, yo te lo hablo desde un privilegio. Hay muchos que no tuvieron esa oportunidad y fue por culpa de nosotros los papás. Por fin salen y dices, ¿y todo este tiempo qué te pasó? ¿Dónde estuve yo? ¿Qué hice? ¿Qué hice yo? ¿Cómo no lo...? ¿Por qué no lo vi? ¿O sí lo vi? Así es. Es que... Sí lo vi. Es que eso también es otra cosa. Lo vemos y lo callamos. Y lo callamos. ¿Por qué? Es una pregunta que yo siempre me echo, ¿eh? Que yo desde hace dos veces para acá. Porque el miedo a la confirmación es bien fuerte. Y decía una canción, es más cómodo vivir en la mentira. Porque aunque tú lo sepas, es decir, mi mamá durante su proceso... Porque, a ver, yo vengo de una familia que es algo machista. Entonces, mi papá en su juventud, mi mamá narra que él siempre fue esta persona bully. De que, ay, mariquita, y ay, puto, y ay, esto, ¿no? Entonces, imagínate que fue para él, ¿no? Y bueno, entonces, en el proceso es... Yo se los dije hasta que tenía 19 años. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron un accidente... No, no fue un accidente, pero los asaltaron en carretera. Tramo Puebla, Veracruz, Veracruz, Puebla, en algún lugar, ¿no? Los asaltan de madrugada. Le ponen una pistola en la cabeza de mi papá. Yo, histérico, yo no estaba ahí. Yo vi en Guadalajara. Yo, histérico, tal, no sé qué. Afortunadamente, todo salió bien, solo fueron pérdidas materiales. Y entonces, a mí me dio mucho miedo el pensar que les podía pasar algo sin que supieran quién soy. No, porque yo en ese momento tenía una relación que tenía cuatro años. ¿No? Bueno, no. No, sí, cotal. O sea, eres de relaciones largas, además. Sí, 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 sí. Entonces, fue como yo les dije. Y mi mamá me dijo, es que cuando tú me dijiste, yo ya sabía. Pero que te lo confirmen es duro. Es durísimo. Porque es una cosa que tú tienes en tu mente. Pero también, como de repente, justo por un instinto de supervivencia, que es, ay, mira, mamá, mi amiga, mi novia, no sé qué. Yo lo intenté. Y te puedo decir, hay una situación, las mujeres se me hacen muy atractivas. Pero cuando vamos hacia la parte sexual, digo, ay, no, gracias. Ay, no, con permiso. Uy, no, con permiso. Paso. Eso estuvo buena. Paso redoblado. ¿No? Entonces, y justamente yo le decía a una de mis amigas, claro que yo tengo un crush con mujeres. Y en ese momento, como le dije a mi amiga hace poco, le dije, eres una persona con la cual yo podría tener una relación contigo, una relación de pareja. Pero hay un problema. No, en el lado sexual no somos compatibles. Entonces, eso es como, pues no, o sea, es la laforza, ¿no? Y entonces de repente era, ay, mami, mira, mi novia, no sé qué. Ajá. Ah, padre, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Toda la gente alrededor mío lo sabía. Cuando yo decidí hablarlo. Todo el mundo dijo, ya sé. Ajá, era como que, ¿cómo? No, no, en tu cabeza, ¿qué pasaba? Ajá. Y yo, pues en mi cabeza, ¿qué pasaba? Pasaba en el pecado que me enseñaron que era, que me iba al infierno, porque yo me alejé de la iglesia católica por eso. Generalmente, ¿no? Porque yo llegué a confesarme y es que, padre, tal, eso es un pecado, te vas a ir al infierno y pecador y no sé qué. Y entonces, ¿qué pasa? A mí me ocasiona mucho ruido de, pues, no es un lugar para mí. Así es. Y fueron momentos, que hoy te lo hablo muy tranquilo. Pero fueron momentos muy duros en mi vida, que también me ayudaron mucho a crecer. Pero creo que tenemos que entender que las personas todas son diferentes. Todas son diferentes y todas les gustan cosas diferentes. Y hay gente que como le gusta la banda, le gusta la electrónica y el tecno súper pesado. Y está bien. Nada más, aquí hay una situación. Porque yo voy a emitir un juicio a decir, si te gusta la banda, es porque tienes primaria trunca. Si te gusta la banda, es porque eres naco. Si te gusta la banda, es porque eres pobre. ¿Cómo se llama tu podcast? ¿Metiche? Metiche. Pues porque somos metiches. Porque nos metemos en la vida de los demás, además emitiendo juicios. Ajá, es que justo yo hablaba con alguien de, a ver, el chisme es delicioso. Claro. Pero. Riquísimo. Pero cuando afectas. Ajá, cuando afectas. Y cuando viene en mala vibra. Y cuando viene en chisme cizañoso. Una cosa es echar chisme y otra cosa es echar cizaña. Una cosa es, te enteraste. Y otra cosa es, es que no mames, porque fíjate, pero es que él o ella tiene marido, pero es. O sea, ¿qué? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para decir? Todo el mundo tenemos cola. Todo. Todo el mundo. ¿Alguna vez leí? ¿Sabes qué? Antes de que digas lo que le dices. ¿Sabes qué? Te voy a decir lo que mi mamá decía. Dice. Ay, pero está muy vulgar. Pero es que es cierto. No, pásale. Es que es cierto. Es que es cierto. Está muy vulgar, pero si la analizas, dices si es cierto. Muchos la persinan antes de. Ajá. Es cierto. Tenemos una doble moral tremenda. O sea, ¿quién eres tú para decir? Anda, hizo y deshizo si tú hiciste y deshiciste dos veces. Como dicen, fuiste y viniste. O sea, y es que es en qué momento nosotros, no sé, porque a ver, esto es algo. No, no nos enseñan a poner límites. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como no nos enseñan a poner límites, yo recibo de ti la crítica y el juicio. Y yo me compro la narrativa que tú me estás dando desde tu perspectiva. Ajá. ¿No? Si tú a mí vienes, yo con un poco menos de límites y fortaleza emocional, vienes y me dices, pero es que, ¿por qué tú eres así? Mira, eres un niño muy bonito y esto y entonces, ¿qué desperdicio y tal? Yo me la compro. Ajá. Y yo me voy a creer de que, es que, ¿sabes? Ajá. Entonces, creo que tenemos que aprender a, si vamos a echar chisme, hacerlo desde un lugar nomás de chisme. Y ya. Porque, a ver, aquí el que me diga que no ha echado chisme y que no le gusta, es un falso, charlatal, mentiroso y es un pecador. Y mentir es un pecado y ni modo. ¿No? Porque es, todo el mundo nos gusta y lo disfrutamos. Y además, hasta te sientes aliviado. Si traes un estrés, yo lo tengo comprobadísimo. Si yo traigo un estrés así bien tremendo en el trabajo por X cosa y me dicen, ¿qué crees? Mira. Se cambia el... Uy, estoy listo. Estoy en este momento. Venga, venga. Sí. Y es muy rico. Cuando te lo dicen, mala vibra, te estresan más. Ajá, te carga. Ajá. Sí. Te carga horrible. Y hasta te sientes culpable, ¿no? Y dices, sí. Sí, porque te lo dicen como con un tema de... Y yo no quería saber eso. Ajá. Y ching, ya lo sé. ¿Y ahora qué hago? Ajá. Porque hasta te sientes cómplice cuando es mala vibra. Ajá. Y cuando es de que, ay, fíjate. Porque aparte, chismear de banalidad es lo más divertido de la vida. Pero, por ejemplo, yo soy fan, perdón, pero sí, fan, 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 de enterarme de chismes ajeno. Que no conozco a los involucrados. Que no conozco a nadie. Ajá. Nada más que fulanito hizo y tal. Justamente alguien me decía... Un amigo, como que me cuenta su historia, pero me dice, pero no conoces. Me dice, ay, es que no los conoces. Y yo, ¿y? Ajá. Eso me pasó la semana pasada. A mí no me importa. Ay, es que te iba a decir, pero no los conoces. ¡Tú cuenta! Tú platícalo. ¿Tu pecho no es bodega? Sí, tú cuenta. Pásale. No voy a investigar y voy a decir, ¿tú eres? Ajá. Bueno, no sé. Ajá. O bueno. Recuerden que la información es poder. Sí. Oye, a ver, yo tengo un... Dime. Un par de preguntas. ¿Vale la pena casarse? Depende, Irán. Es que yo, a ver. O sea, ¿quieres escuchar mi historia? Yo, sí. Y yo, miedo al compromiso, a lo que tú quieras, pero he visto como la transformación de muchos matrimonios que me rodean, que es como de, ¿por qué? ¿No? Yo pasé por dos matrimonios. Bueno, es cierto. Bueno, sí, uno y ahorita el segundo. Hace 25 años, si me hubieras dicho, ¿vale la pena casarse? Te hubiera dicho, no. No, porque además fue decisión mía, ¿no? Nadie me obligó, ni nada. Y fue una decisión. Y recuerda que todo acto tiene consecuencias. Por eso dije, depende. Si realmente es lo que quieres de tu vida, o sea, si es lo que tú has dicho, quiero casarme y tener hijos, adelante. En mi caso, yo lo hice para salirme de mi casa, porque no me dejaban salir de fiesta. Ay, ahí está el meollo de la cita. El camino, claro. Desde la primera vez, ¿no? O sea, desde que te dije, es que a mí no me dejaban, fui una niña buena. Pues ni tan buena, porque yo tenía 17 años y ya tenía un hijo. Por cierto, Dani, salud. Ah. Ajá. Entonces, pero, ¿y qué conllevó eso? Pues, ¿cuál fiesta? ¿No? Pero además, fui una irresponsable. Yo sí te puedo decir que fui una mala madre. Porque tenía 17 años. Porque no sabía ni siquiera darle. Porque había un fulano que además no trabajaba. ¿Y cuál fiesta? No hubo fiesta. La que le tenías que hacer algo para que se callara. Pero es que ahí no queda todo. O sea, yo no nada más la cagué, yo la embarré. Ah, sí, dijiste. Ajá. Como cuando los bebés conocen. Ajá, mira. Hasta la espalda. Ajá. Así, hasta la espalda, ¿no? O sea, dicen, siempre dicen, deja que se den la madre para que aprenda. No. No. ¿Qué pasa? Salgo embarazada otra vez. Y de gemelos. Y sigue la misma situación. Yo no era feliz. Yo no quería ser mamá. Pero yo elegí ser mamá. Eso es algo que yo me voy a llevar, yo creo que hasta, o sea, yo traje niños a sufrir. Yo no quería. Pero ahí estoy. Padre, pues es que está bien padre la práctica. Sí. Pero el problema es que a veces no queda en práctica. Así es. Y entonces yo ahorita, ahorita, ahora critico, por eso te digo, no, hombre, tenemos doble moral tremenda. Ay, ¿cómo? Sí. Pero ¿sabes por qué lo critico? ¿Por qué sabes lo que? Porque yo sé lo que es. Yo sé lo que es que una chavita de siete años, un chavo de veinte años, tengan un hijo. Por eso yo digo, ¿a qué chingados traen niños al mundo a sufrir? Porque yo traje niños al mundo a sufrir. Gracias a Dios esos niños hicieron hombres y son mis tres grandes amores. Pero te digo, yo no la cagué. Yo la embarré. ¿Por qué? Me divorcio. Y sí, fue ahí donde dije ya. Pero me enamoro. Ay, padre. Y ahora sí me enamoré. Eso sí te lo puedo decir. Ahora sí. En aquel, mi primer matrimonio fue de, sácame de aquí, por Dios. Y para qué, fíjate, qué chistoso. Sácame de aquí y regreso a la casa de mis papás. Gracias. Madre. O sea, ¿querías o no querías salir? Y además, echaste tres vidas que no pidieron. Tú, tú, tú y tú. Venga, nos vamos a regresar a la casa de mis papás. Y no se vale. ¿No? Pero en esta ocasión, hace 20 años, ¿cuántos tenemos, Diego? Ahorita le mando un mensaje. Oye, ¿cuántos tenemos? Como vato. Y sí me enamoro. Y sí me, y entonces sí digo, sí, sí existe. Y entonces sí digo, quiero ser mamá. Y entonces, vuelve a sufrir, tanto mi niña como mis hijos. Es horrible traer personas al mundo por querer tú ser feliz. Es horrible. Me acabas de dejar súper chocado. Y creo que es lo mismo. Sí. O sea, para, a ver, en la vida, el sufrimiento, no, ¿cómo era? El dolor no es opción, el sufrimiento sí. El sufrimiento sí es opción. Así es. Entonces, creo que tenemos que elegir las cosas. Y fíjate que entramos nosotros a grabar con unas cuantas preguntas. Y en este momento estamos yéndonos al final. Pero, ¿sabes qué quiero? Quiero que regreses y que me cuentes tu experiencia de cómo fue que fuiste mamá desde los 17 años. Ay, horrible. O sea, quiero, ¿por qué? Porque creo que son temas de los cuales no se hablan. Sabemos que hay madres jóvenes, bueno, menores de edad en este momento, y que al final son experiencias que no se narran. Así es. Porque ahorita está súper romantizado todo el tema de la maternidad y, ay, qué bonito. Y ahora los gender reveal que están. Uy, que yo digo, ay, no más qué antojo para hacer la fiesta. A mí me pasa mucho que yo digo, ay, qué antojo casarse. Por la fiesta. Claro. Si me dices la vida y vivir con la gente y... Pero esa es otra pregunta que vamos a dejar para la siguiente vez que tú regreses acá al estudio. Porque me quedé con muchas preguntas sobre vivir en pareja, como cosas por el estilo. Pero ahorita algo con lo que nos quieras dejar. Pues es que como ya estaba yo entrada y me cortan la inspiración, caramba. Sí, ¿no? Aquí tres horas nos llevamos. Ya sé. Y el problema que... Ah, porque, by the way, tenemos a la señorita productora de la posmañanera del sistema michoacana de radio y televisión. Y ahorita entramos en nueve minutos. Bueno, algo así. Yo creo que como para la continuación del otro, porque sí, ¿eh? Sí, se necesita más. Urge. Sí, urge. Además, hay que sacarlo. Ay, sí. Oye, es que no sé si te pasa que estar atrás de un micrófono es terapia. Ay, sí. Para mí es una terapia padrísima. A mí me encanta estar detrás de un micrófono. No me gusta la cámara. Pero detrás de un micrófono, mira. Hablo y hablo. Algo con lo que les voy a dejar y como continuación del siguiente podcast. Neta, no traigas gente a sufrir. Neta. De veras. No se lo merecen ni ellos ni tú. Con esto. Te encontramos en redes sociales. ¿Te gustan las redes sociales? Soy mala para las redes sociales. Pero sí tengo Facebook. Luz y coronas. En el Facebook. Ahí la encuentran. Y creo que tengo TikTok, pero nunca me meto. Creo que... Yo nada de eso. Ay, búsquenla. Este, yo les quiero dejar con... Revisen su doble moral. Revisen qué les está chocando. Revisen hacia su vida. O sea, ¿qué es lo que te está ocasionando tanto ruido en la persona enfrente? Porque seguramente eso es lo que estás haciendo tú. Eh, los quiero invitar a todos a que nos sigan en nuestras plataformas digitales. Estamos como sistema michocano de radio y televisión. En todas ellas tenemos una aplicación, tenemos botón de radio, también es otra aplicación. Y pues nada, que me sigan a mí en Instagram. Yo estoy como arroba Iram EDD. Oigan, qué gusto. Qué lavadero tan a gusto. Lucy, muchísimas gracias por acompañarnos. Y yo te quiero recordar que yo soy Irán Vázquez y soy un güey metiche. Adiós.